El hijo de la orfomejía Comenzó con nosotros un hijo de la orfomejía Manolo Que vive en Medellín En Cali Y entonces con él comenzamos Tocando la guitarra Haciendo el monte del bajo Oscar la batería Y Carlos Rosales Porque estaba primero el soldadito Entonces San Renverto Rodríguez Ah claro Ese es el papá de Renverto Rodríguez Que vive en Bogotá Un morenito que toca trompeta Exacto Y un pianista que tiene también Ronnie Creo que se llama Ronnie Rodríguez Bueno entonces con él hicimos el grupo Nos presentamos Y le gustó Y eso bueno Pero muchas bonitas Pero usted seguía con su línea de boleros Boleros Pero usted nunca fue de corros Ya en el club si Porque había grupos que llegaban en son de fiesta Por cumpleaños y eso Entonces querían bailar Y yo tenía corros Corros y cumbias Que más bien era lo que hacía Y entonces ayudan alternados Alternados y ¿Qué corros trataba usted más? De Lucho Carmen de Bolívar San Cifuede San Fernando Esa es la vez que yo Le encantó Bueno entonces Una cosa le salía Hasta que subimos que estaba Se ponía Había llegado Y alguien dijo allá Y les dijo Bueno contáctenlo Váyanlo a ver Y hablamos Entonces así Ya yo lo conocía a él A su otro Nunca había cantado con él Pero si lo había visto Y lo había escuchado Hay tono Entonces cuando ya Comenzamos a cantar Ensayábamos Unos temas Y tal Él me decía ¿Te sabe esta canción? Y yo yo Si, yo la conozco Y cogía el nombre Entonces ya Listo Le voy Cántala De una vez y así Yo por eso nunca Me he aprendido los tonos De mis canciones Yo tengo una lista Porque es que él no le decía Él no le decía Él le decía Él tocaba y decía Canta en ese tono Y yo lo cantaba Y era el tono que me quedaba Pero él no nos decía Ay, ay, ay Bueno, ya que estamos hablando De Zofro Que es un personaje De Colombia Y del mundo Y de Cartagena Cuéntenos Cómo fue su experiencia Trabajar con Zofro Con Zofro Bueno, en 28 años Trabajamos con él De ahí del Club de Pez Pasamos a la quemada A la quemada Que cuando estábamos En el Club de Pez Todavía Estaban ya terminando La película Y bueno Ya al terminar la película El señor Alberto Méndez Una persona con visión Pues para el negocio Él supo del sitio Y entonces Lo miró Y siguió Con práctico Contarlo no Voy a atender esto Para poder también Música aquí Pero En la forma en que era Que nada Con su mesa gruesón También hablaba Esa pesada De la barra Y ahí tocaba Sobre todo Música Sí Música Instrumental Exacto Instrumental Exacto Y entonces Estaba allá Estaba allá Estaba allá Y tocábamos también El Club de Pezca Porque allá En la quemada Era medio día Y en el Club de Pezca Era por la noche Así que entonces Ahí Cambió De administrador El Club Y en inglés No nos llevábamos con él Porque primero El idioma Y segundo Unas exigencias Que no habían sido nunca Las que teníamos ahí En el Club Cuando estaba El otro gerente Entonces ya hubo Desavenencias Y así Y nosotros No fuimos Entonces Alberto No estaba allá En la quemada Yo no fui De una vez Ellos fueron solos Yo me quedé Porque ajá Como era música Solo instrumental Pero una noche Hay un poquito Me he notado historia No, ve claro Una noche Llegaron Unas señoras Entre ellas Unas que cumplían yo Que me conocían Y entonces Ellos preguntaron ¿Por qué no pasó por mí Y a Oscar? Que sabían que yo Estaba cantada con ellos Y ellas preguntaron ¿Por qué yo no estaba con ellos? Y entonces No, ellas no Estaban en el grupo Ay, pero ¿cómo es posible? Bueno, de nada Hablando con Alberto Me llamaron Pensaban que yo estaba En mi casa allá Ya que me iba a costar Y entonces Me dice Oscar Mira, aquí están solicitándote Que si pueden venir Que hay un grupo Que te conoce Que quieren oírte cantar Y no sé qué Y bueno Y entonces yo trataba ¿Sí viste? Bueno, yo así es Estoy y fui Y él me trataban esperando Lo que pasa esto Y me dijeron Todo lo que Lo que iba a pasar Así que yo llegué Y Alberto Que no me conocía Pues con él Le habló Y me daba No, te vas a morir Con ella Total Llego yo Y me anuncian Con paria Y todas esas cosas La gente expectativa Y cuando ya me subo a cantar Le canté unos boleros Y Alberto se sentó En la esquina de la barra Así Tirando Tirando Y entonces Sobró libre Así así Asintiendo Lo que estaba pasando Y yo cuando terminé Le dije ¿Te gustó o no te gustó? Y dije Claro Queda aquí Pero bueno Claro que queda ahí Si Ellos estaban primeros Pero bueno Uniste la época ¿Qué hubo cuántos años? 28 28 años Cantando con ellos Una vida misma Hubo 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 Sí Nosotros hacíamos Fueves, viernes y sábado Después cuando los lunes Era festivo Cuando ya entró La ley esa Entrócamos los domingos Pero era más bien flojo el domingo Porque era la gente cansada Y todas esas cosas Y ahí iban algunos A escuchar música Los sábados Era que se hacían música de baile Pero entonces El bajista que teníamos Contaba Así que era el que hacía Lo tropical Y yo mismo era eso Ah extraño Y de esos 28 años ¿Usted a qué personaje conoció ahí? ¿Ten anécdotas ahí? De todo Porque ahí llegaron Ahí llegaron Personajes del mundo Mire A Oremón Ah sí, claro Ahí tengo una anécdota con él Sí Él le iba a hacer un bautizo A un embajador Que no sé quién De qué parte era Y ahora dijo él Y iban a bautizar a una niña Entonces él llegaba A que nada Mire siempre A las 11 de la noche Por ahí Llegaba con franilillas Rodrigo No Alejandro 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 se me arrodilla, ahí al pie de Catarina, y me da la mano, me saluda y me da la mano y me dice, cántame la Ave María. Y yo, maestro, pero el sitio no es apropiado. No, cántamelo, cántamelo. Entonces la gente cuando lo vio a él en esa actitud y pidiéndome tal cosa, yo les digo, bueno, lo que pasa es que el maestro me está pidiendo que lo cante la Ave María, pero como eso no es una canción así como para... No, no, cántamelo, cántamelo. Así que me tocó cantando. Y entonces esa noche me dijo, mañana te necesito en esta iglesia que vamos a bautizar para que descansara otra vez la Ave María. Y la gente aceptó. Aceptó, sí, porque adquiriendo la Ave María y en la forma en que me lo pidió, las rodillas y todo eso. Otra fue con el presidente Carlos Lleves. Lleves una noche, sí. Ambos fueron allá, la que nada estuvo, Carlos Lleves, al resto estuvo Pastrana, ahí llevaba todos esos personajes. Y entonces esa noche él estaba con su grupo ahí y cuando le dijo a uno de los servos que me llamara, porque él quería hablar conmigo, me acerqué, me decía, me dijo mucho gusto. Y entonces me dice, mira, cántame una ranchera que se llama Ella. Yo la conocía, pero la letra no la había. Ay, doctor, pero la letra. Espera, pide una servilleta ahí y me copió la letra. Ah, sí, ¿eh? Y me la copió, ahora canta. ¿Porque sabía la melodía? Yo la conocía a ella. Ella quiso dejarse, todo eso. Bueno, entonces, pero entonces cuando yo me llevo con eso, mira, se cumplieron esta canción, no es cierto. Y entonces, vamos a darle. Y me corrió la tonalidad y le cantamos una canción. Uy, estaba feliz. Sí, cuando ya terminé de cantar, allá me dio la hermana, la prehistoria. Pero, bueno. Venga un cariñito por ahí, de parte de la presidencia. No, 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 no. No habido nada de eso. Pero también a Clinton, cuando Clinton estuvo aquí, la verdad es la de la hermana. Él esa vez vino para la sociedad portuaria. Tenía un programa ahí con las esposas viudas, fue de la época esa maluca. Bueno, y entonces él llegó allá y para eso nos ayudaban a nosotros para cantarle una canción esa noche estaba también en el grupo pero mi chica miento y como el presidente estamos hablando del presidente de eeuu y que se desapareciera pero se fue porque de pronto pensaban que él iba a coger el salsifón de iniciar a la gente o cualquier cosa en esa época estaba la alcaldesa y ella fue la promotora las tres cantantes le cantamos el colombiano les cantamos talibes hoy y cartagena cuando ya él venía que tenía que pasar por donde estábamos nosotros entonces Gina trató de apartarlo para que no tuviera que ver nada con los caperones vino y nos saludó nos dio las gracias y así de Panamá lo vimos una vez en Bocachica también me llevaron en Gloria y ellos estaban callando en Bocachica y nosotros cantamos en la canción de salud vaya recordando otro Alfonso López Miquel Sen y Tarrijo